Aprovecho para recordar a todos los presentes que la sociedad mexicana de física no discrimina a nadie, ni por su color de piel, ni por su origen étnico, ni por su religión, o por sus preferencias sexuales, etc. A todos se les trata con el mismo respeto, pero de todos se espera el mismo respeto. Prestamos atención especial para la equidad de género. Quiero comentar que la sociedad mexicana de física tiene actualmente alrededor del 20% de mujeres. Por eso la equidad de género es tan importante para nosotros. Al respecto quiero platicarles una anécdota. A finales de agosto la mesa directiva de la sociedad mexicana de física decidió organizar la tradicional mesa redonda de cada año. A propuesta del doctor Jorge Bernal, aquí presente, investigador de la Universidad de la Autónoma de Tabasco, se votó por unanimidad el tema del futuro de la física en la cuarta transformación. El problema que nos dejaron de tarea a los organizadores fue escoger a los ponentes. En un principio pensamos en la directora del Foro Constitutivo de Ciencia y Tecnología, la doctora Julia Tagüeña, y la de CONACYT, la doctora María Elena Álvarez Pellano. Y en el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, al que ahí vimos muy conveniente invitar, no al presidente saliente, sino a la presidenta entrante, la doctora Susana Lizar. Pero nos dimos cuenta que era demasiado controversial, así que pensamos mejor en funcionarios del gobierno del más alto nivel, pero que tuvieran que ver con física o que estuvieran siendo física. De inmediato salieron los nombres de la gobernadora de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, y de la secretaria de Educación de la Ciudad de México, la doctora Rosaura Ruiz. Pero luego nos dijeron, ¿saben qué? Nos van a dejar plantados porque están muy ocupados. Entonces propusimos a los directores de las instituciones de enseñanza e investigación de la física más importantes del país. El doctor José Luis Carrillo, que es el presente, nos recordó que según el Institute of Physics, la universidad más importante en física en México es la Benemérita Universidad de Toma de Puebla. Bueno, decimos, tal vez no sea así, pero la UNAM y Puebla seguramente sí. Pensamos de inmediato en invitar a los directores de los institutos y facultades de física de ambas universidades y de inmediato nos dimos cuenta que todas son mujeres. ¡Bravo! Y es la mesa redonda que vamos a tener a continuación. Se dan cuenta, en todas las fórmulas que nosotros encontramos, en todas ellas, solamente había mujeres. Es más, en la Sociedad Mexicana de Física, con más o menos 20% de mujeres, la mesa directiva tiene cuatro presidentas de divisiones temáticas, lo que representa el 26% del total. Y si nos vamos a otras instituciones, las directoras de las facultades de universidades de Chiapas y Veracruz también son mujeres. Y así podríamos seguir. Lo que quiero decir es que aun cuando vamos a seguir tomando en cuenta la equidad de género en la Sociedad Mexicana de Física, las mujeres se están posicionando en la sociedad y no por cuota de género, sino por sus habilidades y méritos propios. Esto nos da muchísimo gusto y quiero que las colegas vean que no hay límites para las mujeres. Y si alguna vez alguien les dijo que no pueden hacer algo porque son mujeres, les están mintiendo. Y la historia que les acabo de contar lo pruebo. Las mujeres se están destacando en todo. La ciencia, el arte, el deporte, en todo. Y todas sus colegas tienen todo nuestro apoyo y nuestro respeto. Y las felicito por estos logros y estén seguras que vamos a seguir impulsándolas en todo lo que podamos. En mi novela, que se está vendiendo por ahí, es una novela de ficción científica de un corte futurista, las mujeres dominan toda la escena política y científica de la Unión Latinoamericana. Creo que se me pasó la mano, pero bueno, es una predicción, ¿no? Bueno, quiero anunciarles que a partir de hoy funciona ya la Comisión de Equidad de Género en nuestra sociedad, que tiene como objetivo asesorar al Comité Ejecutivo para que tomen las medidas necesarias y encaminadas a que las mujeres en nuestra sociedad se sientan bien, se sientan en casa y se sientan bien representadas. Agradezco mucho a la doctora Lorena Romero de la Universidad Autónoma del Estado de México y Team Leader Mexico Women in Physics por su asesoría en esta materia. Gracias.